Bueno, están viendo Math Hunter Channel, este es otro episodio más para chachareando. Y bueno, ahora sí no voy a dejar lo mejor para el final. Vamos a empezar con este gran hallazgo que hubo. Un lote que salió de las piezas más raras que hay de los Jumbo. Y bueno, como pueden ver es Mazinger Z, hecho por plásticos chispita. Y este bootleg es buscadísimo entre los coleccionistas de los Jumbo y Asa de Poppy, de Jugarama o hasta los mismos de Mattel. Aquí bueno, vamos a ver las partes de Mazinger, como saben tiene toda una anatomía y es todo un ídolo nacional japonés. Y bueno, vamos a ver aquí, este no es el cuerpo normal de Mazinger. Como pueden ver, los que coleccionamos los Jumbo, pues es un cuerpo de Raidin. Raidin es un Shogun Warrior que tiene como la cabeza en forma de águila. Y bueno, usaron el mismo molde que yo creo que pues compraron alguno de Jugarama y lo hicieron. Y le hicieron sus modificaciones del cuello para arriba, digamos que es escultura mexicana, del molde. Y podemos ver la parte del pílder, la corona con el pílder se ve increíble. ¿Por qué? Porque es una cupulita que aparte se quita para que como ya se embolaba como en la caricatura. Y aparte trae una navecita y un individuo adentro, ¿no? Como pueden ver, la W del pecho no se parece mucho, pero es un modelo padrísimo que inventaron aquí y es de donde salían los rayos fotónicos. Vean acá atrás las alas, o mejor conocido como el Scrander. Son diseños únicos mexicanos estos. Y aquí alcanzamos a ver el molde clásico de Raidin. Todo es en plástico soplado, bastante ligero, pero es una pieza ahora sí que mítica, ¿no? Mucha gente la busca y ahora pues tuve la suerte de encontrar no solo una, sino que tres. Dos en su empaque original, como vemos este de acá. Y traen combinaciones distintas. Yo los tres colores que he llegado a ver, porque pues obviamente antes de tener estos había visto pedacería. Pero les voy a recomendar una cosa. Aunque sea pedacería, vayan agarrándola poco a poco y traten de armar su propio messenger. Aquí ven, Juguetes Chispita fue el fabricante. Bueno, después de que encontré estas piezas, pues me di a la tarea con la dirección que trae atrás, que es en la colonia Nápoles. Me di a la tarea de ir a buscar un poco de esto. Y bueno, pues no encontré nada. Había unos departamentos en preventa y pues bueno, me puse a preguntarle a los vecinos si sabían de una fábrica de juguetes que había ahí. Y una señora bastante amable me contó que bueno, que ahí nunca ella pensó que era una fábrica de juguetes porque no olía plástico ni veía moldes ni cosas así como de fábrica, ¿no? Era como una distribuidora, como oficina y sí veía que entraban y salían cajas de juguetes. Pero dicen que un día desapareció, como que no les pegó mucho porque yo creo que no les pegó porque no tenían las licencias para fabricar ya sea los amos del universo o messenger Z. Y se fueron y el día que se fueron, pues dice yo tenía hijos y pues no, no dejaron nada, no nos regalaron nada al irse. Así que quién sabe qué habrá pasado con todo eso. Por acá vemos otro que tiene los puños blancos y trae su corona roja. Como pueden ver, pues los de las bolsas no son, pues no se ven en display padrísimos porque no se disfruta igual, pero estos sí no los vamos a abrir ya que empaquetados pues es un hallazgo único. Y bueno, pues podría pasarme todo el día hablando de ellos, ¿por qué? Porque los busqué tanto tiempo y pues me costó mucho, mucho. Tenía uno así como en pedazos todavía, uno de los puños estaba roto, el Scrander ni siquiera, o sea, llegar a pensar que tenía un pílder. ¿Por qué? Porque uno, yo me basaba en una foto que uno puede encontrar en internet y no, pues la gente lo que ha hecho es ha ido como costumizando los que se encuentran y poniéndoles piezas de los soplados que son como a la mitad de tamaño y poniéndoles piezas que no son de ahí y atornillándoselas y eso. Este es el modelo original y esta es la primera vez que sale a la luz uno completo como debe de ser, ¿no? Entonces, te digo, si pueden encontrar, aunque sea pedacería, inicien con ellos porque son bastante raros. Y bueno, ya saben, el empaque, pues son juguetes chispita, la bolsa no es lo mejor, pero ahí se van a quedar para siempre, mientras, bueno, mientras estén en mis manos. Y bueno, pues vean las combinaciones entre puños y eso, ¿no? Y bueno, sigamos un poquito más por acá con estos robots, como ven, aquí es uno de lámina, hecho en Japón por Yoshiya y es el robot de engranes, ¿no? El Gear Robot. Como pueden ver, camina perfectamente, tiene sus engranes funcionando en el pecho. Yo lo que hago es que no los echo andar mucho porque a veces, pues después de tantos años, obviamente la cuerda se siente. Entonces, la gente cuando encuentra estas piezas, lo primero que hace es darle cuerda como si quisieran que corrieran. Entonces, no, no hay forma, o sea, no hay por qué forzar la cuerda. Nada más un poquitín vemos que funcione y dejarlo así en ese estado porque si ya duraron 40, casi 50 años, pues tratar de que perduren más tiempo igual, ¿no? Este, bueno, tiene el símbolo de la K y la O. Cuando ustedes vean ese sello de K y O, significa la marca Yoshiya y fue hecho en principios de los 60's en Japón. Dejémoslo ahí, no se nos va a ir para abajo. Sigamos hablando un poco más de esta pieza que ven aquí. Este es el Hero Robot, hecho por Lily Lady. Y bueno, aparte de que era una pieza que me hacía falta y estoy muy contento de haberla encontrado, pues, ¿qué creen? Es de un amigo coleccionista que decidió que, bueno, que la iba a vender y pues le agradezco. Se llama René Franco, le mando un saludo y pues que estoy muy contento por haberme vendido esta pieza que me hacía falta porque tiene ahora doble valor para mí. Este, pues, era por medio de pilas, le giraban los ojos y como pueden ver es totalmente psicodélico y las piernas, ¿no? Por eso se llamaba el Hero Robot. Bueno, sigamos un poquito más con esta alcancía. Como pueden ver es alusiva a Arturito. Y bueno, pues, muchos de los promocionales de esa época no tuvieron la licencia. Entonces hacían algo similar, como alcanzan a ver aquí. Este es un cromo padrísimo. El que tiene y el domo no se parece mucho, pero, pues, ahora sí que haberla encontrado es un hallazgo porque tiene su cúpula, tiene las piernas. Y el hecho de que sea totalmente frágil, vean aquí, es donde uno metía el dinero. Y que algún niño no le haya dado ganas de hacerle que moviera las piernas o romperlo, pues, es padrísimo. ¿Por qué? Porque lo logramos encontrar en perfecto estado. Sigamos un poco más con las cosas empacadas. Vean estas piezas de aquí. Este es un dragomóvil hecho por Sipsa de KID Acero, mejor conocido como Big Jim. La caja está, bueno, en muy, muy buen estado. El vehículo es el que alcanzan a ver ahí abajo. Trae todas sus estampas, es padrísimo. Obviamente se ve un poquito como si estuviera jugado, pero es el efecto que dan las calcomanías. Porque después de tantos años, como que se empiezan a enchinar de las orillitas, ¿no? Las figuras que vemos por ahí ahorita sueltas, pues, bueno, fueron de un lote que agarré. Las puse ahí adentro nada más como display. Ya habrá que acompletarle sus vestimentas, que ponerlas como se debe, ¿no? Pasemos por acá de este lado, que está el Lobo Láser, el que fue para mí, bueno, a mi gusto, el mejor carro de esta serie. Es un Corvette, el cual si ustedes oprimen aquí como en lo que es la consola, salen las metralletas del cofre. Y bueno, pues, encontrarlo con el parabrisas es lo más, más difícil. Ese parabrisas es de plástico rígido, casi como cristal, entonces siempre se rompía. Yo no me, a mí no me tocó jugar con estos juguetes, pero puedo decirlo, ¿por qué? Porque, pues, cada vez que encuentras una pieza, ves como cuáles eran los defectos que hacía que no duraran tanto tiempo, ¿no? Igual tiene todas las estampas, vean las estampas de los rines, que en vez de que solo hayan dicho, bueno, pues, hacemos el molde y así, no, si no le dieron el detalle de que, pues, se vean como los rines cromados, la línea roja, todo lo que son los stickers que le dan mucha vida a este vehículo. Y la caja, bueno, es hermoso el arte de esta caja, como saben, pues, bueno, es del escuadrón lobo de Kid Acero. Entonces, véanla, está padrísima. Y por acá arriba, bueno, tenemos unas cabecitas overstock, que, como quien dice, pues, bueno, es lo que sobró en la fábrica. Yo analizando, por ejemplo, esta, que es la más rara del hombre bala, pues, muchas veces veo que tienen como defectos de burbujeo en el plástico o defectitos de molde. Entonces, pues, eran cosas que no pasaban el estándar de calidad y las rechazaban. Entonces, pues, alguien las votaba, pero aquí en México ya saben que no votamos nada, ¿no? Entonces, alguien las guardó todos estos años y, pues, aquí las encontramos y ahora son piezas bastante buscadas porque, pues, son más raras que hasta una de las originales que venga pintada. Lo que es el hombre bala fue hecho por Lily Lady y las que ven acá, que es Batman y Spider-Man, son de la serie de los voladores de ensueño. Y, bueno, estas dos cabezas salió un lote grandísimo, pero el hecho de que haya salido un lote grandísimo ahorita no tiene, o sea, no tienen por qué no comprarlas, sino porque aprovechen ahorita que ya en unos años nos arrepentiremos de no haber agarrado, aunque sea uno o dos. Porque cuando sale un lote de muchas piezas, mucha gente dice, no, pues, ya hay muchas y ya no se evalúan bien, no. Al contrario, cuando hay, traten de agarrarlas, que verán que en unos años, pues, nos acordaremos y diremos, ah, ¿se acuerdan cuando salieron todas esas piezas? Pues, aunque se alcancé a rescatar yo algunas, ¿no? Y, bueno, veamos aquí al centro. Esta es una de las piezas igual estelares de este chachareando, que es un aventurero parlante. La caja, como pueden ver, pues, fue costumizada y tal vez al ser pintada y así, la persona que la guardó, pues, le recordó su infancia y lo que le hizo a la caja y por eso la guardó tantos años. Adentro de la caja venía su aventurero y venían todos estos accesorios y, bueno, ahora sí que ropas que alcanzan a ver ahí. Las botas rojas y las botas, y los que parecen calcetines grises, pero son las botas del hombre bala, son bastante raras de encontrar. Y, bueno, pues, le preguntó a la persona, ¿y dónde están las demás piezas? Y me dijo, no, pues, mi ama Yoko que guardó solo lo que alcanzó a entrar en la cajita y todo lo demás lo habrá botado por ahí. Pues, qué crimen, pero aún así, pues, agradezco que me haya contactado para venderme estas piezas porque, aparte, pues, están impecables las ropas y ayudarán para vestir algunos encueradillos que andan por ahí en la colección, ¿no? Bueno, echemos un vistazo igual a esos viniles que son los kaiju, los monstruos japoneses. Estos están hechos por Poppy. Y, bueno, Poppy y Bullmark fueron las marcas más grandes de Japón en lo que fue el vinil y las mejores licencias tuvieron, los mejores personajes, ¿no? Aquí alcanzan a ver estos. Es rarísimo que hayan salido aquí en México. Son hechos en los 70s. ¿Por qué? Pues porque a alguien se los han de haber traído. Estas figuras no se vendían comúnmente aquí en México, así, de esa marca y en ese estado, ¿no? Y, bueno, dejé para el final, igual, otras de las piezas que quería comentar con ustedes porque para mí es un gran hallazgo. Estas de Star Wars que alcanzan a ver aquí en sus bolsitas. Pues, bueno, miren, estas figuras, ahora sí, como saben, es citripio de la Guerra de las Galaxias, pero ustedes dirán, ¿por qué vienen así en bolsita? Yo lo primero que pensé que, bueno, pues así venían en alguna de las naves, pero, pues, como saben, ninguna de las naves viene con figuras incluidas. Vean este cromo. Lo padre de estas figuras, de estas dos en especial, es que, bueno, traen el tornillo en la espalda, pero traen el cromo del citripio de extremidades removibles. Esto las hace únicas y rarísimas. Yo siento que fueron, pues, ahora sí que ya como de las últimas piezas que Lily Lady no alcanzó a empacar. Y, obviamente, los que se rayaron, pues, fueron los que cuando tiraron todo lo que sobró de la fábrica, los jugueteros lo recogieron y lo empacaron así. Estas dos piezas están increíbles. ¿Por qué? Porque traen algunos defectitos de molde. Traen ahora sí que un cromo único, porque comparándolo con mi arcoiris de citripios, ninguno es igual a estos. Como les digo, comparte el cromo perfecto del de extremidades removibles, pero con el cuerpo del de tornillo en la espalda. Veanlos, aquí están en sus bolsitas. Y estas bolsitas, bueno, pues, son conocidas. ¿Por qué? Porque eran de los bootlegs. Esta es una pieza que nunca me había tocado ahora sí que encontrarla empacada, pero es de la que está como en color mate. Esta hay un mito, ¿cuál fue el que los jugueteros cuando tuvieron, obtuvieron las piezas, pues, armaron las que pudieron de entre todas las, el overstock que quedó. Y, pues, las pintaron con aerosol. Estas, muchas de estas se pueden desarmar. ¿Por qué? Porque no venían pegadas como de fábrica. Y aquí alcanzan a ver que es la del tornillo en la espalda. Entonces, pues, ¿qué les dice si encuentra uno estas cuatro piezas juntas? Pues, que aunque estas sean producciones de fábrica, pues, que los que las empacaron y eso fueron jugueteros sin licencia y las vendieron ya al final. Entonces, la verdad me hace muy, muy feliz que aparte haya sido un personaje el que haya encontrado en estas variaciones. Que colecciono todo tipo de variaciones de citripio. Y aquí, bueno, pues, es un Chewbacca que se conoce igualmente. ¿Por qué? Porque se abre del cuerpo lo que es el torso, la cabeza, obviamente son totalmente originales. Pero los brazos son híbridos. ¿Por qué? Porque como solo les han de verdado torsos de Chewbacca a estos jugueteros, pues, obviamente ellos crearon sus brazos. Y, bueno, pues, son brazos hechos en plástico rígido de muy baja calidad. Enzamblados en el cuerpo, entonces les llamamos, pues, son híbridos, ¿no? Híbridos entre Overstock y Bootleg. Para mí son joyas, a mí me fascinan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son parte de la historia del juguete mexicano. Y, bueno, pues, echemos un vistazo más aquí a estas joyas, ¿no? Y, bueno, como ven aquí hay varias figuras sueltas, ya sean de Plastimax, el Hombre Nuclear, Mascatron. Estas salieron en un lotecillo, igual, así todas juntas como las ven. Voy a tener que igual a completar unas cuantas. Ahí el Hombre Nuclear, pues, trae otros tenis. Vamos a verlas así, pero me gusta, ya saben, mostrárselas justo y como las encuentro yo, ¿no? Este caballo es una lindura, ¿por qué? Porque es totalmente frágil. Entonces, todas las piezas frágiles, como ustedes saben, pues, cuesta mucho trabajo que duren. Entonces, pues, es un gran hallazgo y es el caballo de Plastimax. Sigamos por acá. Igual, en esa coleccioncita salió este Darth Vader. Que, bueno, yo ya lo tenía, pero ¿cómo rechazar una pieza completa de esta colección? Que es de 12 pulgadas con su capa original. Todavía no tengo la suerte de encontrar la estampa, así que si alguien tiene alguno con estampa, pues, me haría un gran favor en vendérmelo. Y, bueno, tampoco salió el láser, el espada láser, esa sí la tengo. Pero igual salió esta en el lotecillo. Y les tengo una sorpresa por aquí atrás. Quiero que vean, son unos carteles. Pues, vean aquí esto. Estos son unos carteles. ¿Quién nos recuerda a este personaje, no? El pájaro loco. Pero lo padre de esto es que lean. Dice, bienvenidos a México, Walter Lanz y señora. Pues, obviamente, venía aquel que es el creador del pájaro loco en 1972, en diciembre exactamente, a visitar México. Entonces, le daban la bienvenida con estos cartones. No sé dónde haya sido eso. Voy a darme la tarea de investigar más. Pero lo padre de ellos es que, bueno, pues, tienen la firma y son dos, son tres igualititos con la firma. Y se dio todavía la tarea de, bueno, pintar la cabecita aquí, que es la del pájaro loco. Esto fue un gran hallazgo. Me encanta haberlos encontrado. Me muero por embarcar, aunque sea uno, para ponerlo en la habitación. Y todos tienen la firma. Entonces, se ve que, pues, bueno, este alguien fue, o alguna persona que tuvo, pues, como la palanca de estar ahí con él. De tomar tres de estos y de decirle, pues, bueno, autografíamelos, ¿no? Bueno, pues, esto fue Chachareando. Espero les haya gustado. Me encanta a mí, ahora sí, que compartir con ustedes todos los hallazgos y todo lo que uno va aprendiendo en el mundo del coleccionismo. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Chachareando.